Bienvenidos a su nuevo programa Neta TV, donde vamos a vivir la tecnología en su máxima expresión. En esta nueva ocasión vamos a poder ver el programa completo por su canal 8TV. Vamos a estar de lunes a viernes de 5.45 a 6pm. Recuerdenlo, de lunes a viernes de 5.45 a 6pm. Todos los programas van a tener tecnología diferente, así que no se pueden perder ninguna emisión. Recuerden que al final del programa los esperamos en www.netatv.com.mx, donde van a poder ver el programa completo o la cápsula de su elección. Y sin más, empezamos. Estamos en Neta TV. Super Multicomputadoras lo volvió a hacer. Al armar una computadora, Super Multicomputadoras nos da los recursos más precisos para poder hacer equipos de muy alto rango. Un ejemplo es este teclado. Este teclado es un teclado de Callmaster, es un teclado gamer, es un teclado realmente impactante. Vean nada más. Viene retroiluminado. Lo podemos ver en diferentes colores, en azul, en rojo, en verde. El mouse también es una obra de arte. Es un teclado que nos permite trabajar muy bien, que nos va a durar muchos años. Y en el juego, en la batalla, en el campo de la muerte, nadie nos va a detener. Obviamente en Super Multicomputadoras, en Neta TV. La realidad virtual es un entorno de escenas u objetos de apariencia real, generado mediante tecnología informática, que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Dicho entorno es contemplado por el usuario a través normalmente de un dispositivo conocido como gafas o casco de realidad virtual. La realidad virtual ahora la podrás disfrutar donde quiera que vayas con los lentes 3D VR. Son compatibles con smartphone y no necesitas batería. Con los lentes 3D para la realidad virtual podrás disfrutar de la alta definición en videojuegos y películas de video. Microsoft nos mandó su nuevo adaptador de proyección inalámbrica. Es un dispositivo realmente interesante. Viene con su puerto USB y viene por el otro lado con su puerto HDMI. Ya lo conectamos a la televisión y vean lo que podemos hacer con este maravilloso dispositivo. En nuestra televisión de 32 pulgadas, que viene con su entrada HDMI y viene también con su entrada USB, conectamos el aparato y escogemos el HDMI en el cual está conectado. Ahora, escogemos nuestro puerto HDMI, ya lo reconoció la televisión y en este caso vamos a hacerlo desde nuestro teléfono Lumia. En este momento, vean que fácil es conectar, escogemos conectar pantalla, ya reconoció el dispositivo y la televisión, en este caso el adaptador, está reconociendo el teléfono. Y ya, sencillo. Ya tenemos nuestro teléfono en modo de espejo y lo podemos ver en la televisión. Es realmente interesante, la verdad es que vale la pena cómo podemos trabajar con este dispositivo. Entonces ya podemos ver nuestras páginas web, podemos ver todo lo que tenemos. Esto lo podemos hacer no nada más con nuestro teléfono Lumia, porque viene con Windows 8, sino que también lo podemos hacer con cualquier dispositivo que tenga red inalámbrica, que tenga tarjeta de red inalámbrica y que tenga Windows 8 y Windows 10. ¿Han oído del sistema de proyección inalámbrica profesional de alta definición? Esto nos lo mandó Super Multicomputadoras, ahí lo vamos a encontrar, se los enseño. Este sistema es un dispositivo que lo conectamos a la televisión, lo conectamos a la pantalla, lo conectamos al proyector y podemos mandar la señal en forma inalámbrica, sin necesidad de internet, que es lo más importante. Vean nada más, tenemos nuestra computadora de escritorio, en este caso vamos a ver la pantalla completa, aquí lo tenemos, podemos ver hasta cuatro dispositivos en la misma pantalla al mismo tiempo. Tenemos la computadora de escritorio, tenemos la computadora portátil, podemos poner dos dispositivos adicionales y, por ejemplo, de nuestro iPad podemos mandar las fotografías. Entonces ya estamos viendo las fotografías de sillas operativas. Todo esto lo podemos encontrar en Super Multicomputadoras, obviamente en Neta TV, pues esperamos. Uno de los productos más excitantes que vamos a encontrar en Neta TV es esta tarjeta de video de Sabren, para conectarle una tarjeta de video a una computadora de escritorio es realmente complicado, y ya ni se diga de una computadora portátil, a una portátil no le puedes poner una tarjeta de video adicional, con la tarjeta de video de Sabren rompemos esa barrera. Esta tarjeta de video le permite conectar un monitor VGA, DVI o HDMI, ¿cómo lo hacemos? Tenemos la tarjeta, viene la entrada nativa DVI, pero viene con un adaptador ya sea HDMI o VGA, es una opción realmente interesante. Una vez que ya conectamos nuestra tarjeta, podemos conectarle ya sea un monitor, les comentaba VGA, DVI, HDMI. Esta televisión viene con la entrada HDMI, lo conectamos y vean lo que vamos a hacer. Podemos estar viendo nuestro monitor, nuestro video. Estamos viendo nuestro video de la tarjeta y en el otro monitor podemos estar trabajando. Tenemos nuestra hoja de cálculo, tenemos nuestro procesador de palabras, pero vean lo que es realmente interesante. En una hoja de cálculo, aquí estamos viendo de la A a la O, si tenemos los dos monitores podemos ver de la A a la AE. Tenemos en un momento dado, cómo poder ver la hoja de cálculo en un monitor y podemos estar viendo el procesador de palabras en el otro monitor. Así podemos expandir nuestro escritorio, entren a www.netatv.com.mx donde vamos a ver más información de este excelente producto. Lo tenemos aquí en Neta TV. ¿Quieres ver tu producto en este estupendo programa? Escríbenos a ventas.netatv.com.mx Vamos a darte la publicidad que mereces. Sony participa en Neta TV con dos productos extraordinarios. El primero son unos audífonos Extra Bass XB450AP. Estos audífonos tienen graves potentes y aprovechan todo el poder del smartphone. Estos audífonos nos proporcionan un gran sonido sin ningún esfuerzo. Además, el control remoto con micrófono integrado te permite tomar el control de la música y las llamadas de tu smartphone. Nos entrega un audio profundo y claro. Con estos audífonos nos espera una experiencia musical completa. El realce de graves proporciona graves potentes al amplificar las vibraciones de los graves. Tiene unas almohadillas extra cómodas. Mantente conectado mientras escuchas la música. Tiene, en síntesis, un control de respuesta de ritmos de bajos enriquecidos. Una estructura plegable giratoria para escuchar mientras te desplazas. Cable fijo de dos caras con control remoto para realizar llamadas en manos libres. La carcasa de aluminio aumenta la virabilidad y el estilo. Almohadillas acolchonadas para una comodidad prolongada. Y también nos está ofreciendo el cargador USB portátil. Es un cargador que nos permite disfrutar hasta de dos cargas completas mientras te desplazas. Compatible con la mayoría de los smartphones. Tiene su cable micro USB. Es fácil de transportar gracias a su diseño ligero y delgado. Existen varios colores que van con tu forma de vida. En Super Multicomputadoras hacemos las computadoras tan grandes como nuestro nombre. Super Multicomputadoras es el distribuidor número uno a nivel nacional en computadoras de ensambla. No importa en qué parte del país te encuentres. Entra a nuestra página, marca nuestro teléfono, mándanos un correo y dinos las necesidades específicas que tienes para que te podamos cotizar tu computadora sin compromiso. Y para muestras, este botón. Esta computadora viene con un procesador AMD. Es A4, es un procesador multinúcleos. Tiene 4 GB de memoria RAM. Trae 500 GB en disco duro. Tiene quemador de DVDs. Viene con monitor de 19 pulgadas. Es una máquina que tiene un crecimiento muy grande. Y está a un super precio. No te lo puedes perder. Estamos en Super Multicomputadoras. Te esperamos. Super Multicomputadoras tiene este excelente dispositivo que es muy necesario para quienes tenemos un teléfono celular o una tableta. En este caso, este teclado de Logitech nos permite conectarnos a los dos dispositivos sin ningún problema. Lo único que hacemos es escoger el selector para el dispositivo, ya sea uno, dos o tres. Podemos estar conectando los que queramos. Ahorita conectamos nuestro iPad y entonces ya podemos estar trabajando en nuestro procesador de palabras sin ningún problema. Es un dispositivo realmente interesante. Podemos en un momento dado trabajar con nuestro celular, con nuestro smartphone de Lumia que viene con Windows y vean automáticamente ya se conectó. Es una opción bastante buena. Podemos irnos al aparato número dos y trabajar de esta manera sin ningún problema. Es una opción muy interesante y obviamente lo pueden encontrar en Super Multicomputadoras. En sillas operativas tenemos el espacio perfecto para ti. En sillas operativas la vida es como te sientas. Nada tan fácil como entrar a tu computadora. Digita www.sillasoperativas.com.mx y te vas a sorprender de la variedad tan grande que tenemos. Tenemos sillas operativas, tenemos sillas de visita, vas a encontrar sillas para restaurantes, tenemos todas las sillas. Sillas para directores, sillas para la secretaria. En este momento tenemos precios realmente espectaculares. Surtimos a toda la república. Entra a www.sillasoperativas.com.mx, vas a escoger la silla de tu preferencia. Chatea con nosotros desde la misma página. Déjanos, deja tu número y te hablamos nosotros. En sillas operativas vas a encontrar los modelos más exclusivos. Surtimos a toda la república. ¿Qué tan disfrutaron los Juegos Olímpicos que acaban de recién terminar? Con esta televisión lo hubieran hecho mucho mejor. Y lo mejor, valga la redundancia, es que lo hubieran obtenido a precios muy, muy bajos. Esta televisión tiene la nueva tecnología de LED. Ya no tienen por qué comprar las televisiones LCD o las televisiones LED. Esta televisión tiene la nueva tecnología de LED. Esta televisión es muy, muy delgadita. Ahorita vamos a verla, vamos a maniobrar. Y tiene todas las entradas que necesitamos para trabajar. Por ejemplo, trae su control remoto. Y vean, tiene entrada para la televisión. Es una televisión HDTV, que puede agarrar los canales en alta definición de la televisión abierta. Viene con la entrada para audio y video. Trae para audio también. Y tiene tres HDMI's. Por si fuera poco, le podemos conectar la computadora. Ahorita la utilizamos como un monitor, pero ya un monitor muy grande, un monitor de 32 pulgadas. Y adicionalmente, le podemos poner una memoria USB. Entonces es realmente interesante todo lo que podemos hacer con esta televisión y a precios realmente bajos. Esto lo podemos encontrar aquí en Neta TV. Se terminó el programa del día de hoy. Te esperamos en www.neta.tv.com.mx Ahí vas a poder ver el programa completo o la cápsula de tu preferencia. Nos vas a poder ver de lunes a viernes de 5.45 a 6.00 pm en este mismo canal. Si tienes alguna duda, escríbenos o márcanos por teléfono. ¿Quieres algún producto? Pídelo en este momento. Tenemos existencias limitadas. Puedes comprar, ya sea que estés en el norte, en el sur, en el centro de la República Mexicana. Todos los productos tienen garantía y los vas a encontrar solamente aquí en Neta TV. Te esperamos.